... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos y bienvenidos a una edición más ante los palacios hoy, la jornada de hoy lunes, 10 de noviembre de 2014. Antes de entrar en materiales, avanzamos a continuación las noticias más destacadas de esta jornada. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca firma su convenio anual de colaboración con la protectora de animales, El Buen Amigo. El Partido Andalucista de los Palacios invita a los vecinos a la presentación de su candidato a la alcaldía, un acto que tendrá lugar este próximo viernes, 14 de noviembre, en La Pachanga. Convocado el cuarto concurso de agrupaciones carnavalesca, Maestro Cabrero. Y en deportes, excepcional jornada para los equipos palaciegos. La liara tumbó al líder, Torre Reina. Los Palacios goleó al Benacazón y el mosqueo venció en Torre Blanca. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha firmado un convenio de colaboración con la protectora de animales, El Buen Amigo. Se trata de un convenio de carácter anual con el que el consistorio ayuda y contribuye a la labor desinteresada que desarrollan los voluntarios encargados de velar por los animales abandonados en nuestro municipio. Han sido el alcalde Juan Manuel Valle y la presidenta del Buen Amigo, Cándida Muñoz Valera, los encargados de rubricar este convenio anual de colaboración entre el Ayuntamiento Palaciego y la protectora de animales. Una colaboración entre ambas entidades que se remonta al año 1991. Al acto celebrado en la sala de juntas del consistorio, también han asistido la delegada municipal de Sanidad, Carmen María Molina, y dos de los voluntarios del Buen Amigo, Blanca Infante y Rafael Ruiz. La presidenta de la protectora ha valorado este convenio de carácter anual, que pone de manifiesto la implicación del Ayuntamiento con la labor que desarrollan los voluntarios del Buen Amigo. Además, ha asegurado que esta aportación es el pilar más importante con que cuenta la protectora en su labor de defensa y cuidado de los animales, labor que lleva desarrollando desde hace ya más de 25 años. El refugio es muy difícil mantenerlo y la trayectoria, pero ellos nos entienden bien y nos apoyan. Y a través de mí, hoy por hoy, es el pilar más importante que tenemos, es el Ayuntamiento. Aparte del convenio, Cándida ha recordado los trabajos de adecentamiento del refugio que también desarrolla el Ayuntamiento Palaciego. Hay unas cuantas veces que van al año al refugio y ven las necesidades que tenemos, y lo adecentan un poquito más, lo ponen más bonito. Es que se deterioran muchos refugios. Hay tantos animales todos los días. Es un edificio con mucha actividad, porque viejo no es, pero mucho se deteriora. Entonces, unas cuantas veces al año van y nos lo dejan bien arregladitos. Este año queremos aprovechar, cuando terminemos de arreglarlo, de hacer una jornada de puertas abiertas. Queremos invitar a los colegios, a los colectivos del pueblo, a las asociaciones, para que nos visiten, ya que la gente alguna no sabe dónde estamos, para enseñárselo con muchísimo gusto y esperemos que este día sea día de que tengan muchas adopciones. El alcalde, Juan Manuel Valle, ha valorado de forma muy positiva este convenio porque supone estrechar lazos de colaboración entre el Ayuntamiento y la Protectora de Animales. El equipo de gobierno y el Ayuntamiento de los Palacios está muy comprometido con el respeto a los animales y conociendo la labor que ellos realizan, que yo invito a los vecinos de nuestro pueblo y a los colectivos a que vayan y vean su instalación y la gran labor que realizan. Cuando uno es consciente del esfuerzo que están realizando en nuestro pueblo día a día, pues no cabe más que reafirmar ese compromiso con la colaboración que hacemos dentro de nuestras posibilidades, que además es uno de los colectivos que cuenta con una subvención nominativa del Ayuntamiento, es decir, que no se tienen que acoger a ninguna convocatoria porque somos conscientes de la permanencia en el tiempo de la actividad que ellos realizan. Y que si fuésemos un poco más civilizados, si las personas fuésemos más respetuosas con los animales, ojalá, como coincidimos en algunas veces, pues no tuviesen que existir refugios como el buen amigo, porque de esa manera sabríamos que las personas pues respetamos, en este caso, el trato correcto a los animales. Por desgracia no es así, nos queda mucho que recorrer todavía y ahí es donde se valora el trabajo altruista, incansable que vienen haciendo. Primero personas como Cándida desde hace 25 años, pero también un grupo de personas que lo están haciendo con ella, que la acompañan y que son los que tienen la llamita para que otras más jóvenes que están muy concienciados con el respeto a los animales, pues vayan cogiendo el testigo. El refugio cuenta en la actualidad con unos 192 animales, más algunos que están de acogida, una cifra muy alta, según explicaba la presidenta del buen amigo. En este momento hay 192 allí, después tenemos unos cuantos en acogidas. Acogidas son animales que se operan, que están recuperándose, sobre todo los cargos, que lo acogemos en condiciones que es de apenas, porque los cargos son los que entran en peor estado. Y tenemos cargos de acogida hasta que se recupere. Entonces se le va al veterinario, se prepara y se le da la persona con su tratamiento y se encarga una persona, una familia, de sacarla adelante. Cuando ya está el animal repuesto y preparadito, entonces ya se ponen en adopción. Entonces, pues siempre sobrepasamos nuestros cientos. Por otra parte, la presidenta del buen amigo adelantó que el 23 de noviembre, en el Parque de los Hermanamientos se celebrará la sexta jornada de adopción de mascotas, una jornada que contará con diferentes actividades. Este día vamos a traer algunos animales, vamos a tener muchas actividades, desfiles de perros, también vamos a tener un veterinario, una charla, un cuentacuentos, y la persona que no le guste, los que tengamos allí, traeremos una muestra, ¿no? Compramos 20 perros, vamos a tener 25, pero los invitamos a llevarlo ese día a refugio, por si entra otra característica, que sea lo que busque, para que pueda seguir a adoptarlo. También tenemos allí un veterinario, para que salgan ya preparados, con el microchipo esto, las vacunas, que ese día sale el perro todo preparado para adoptarlo. También coincidimos con la fila artesanal, que lo hemos hecho coincidir, porque también, que quiera que no, también estamos todos los domingos allí con ellos, las dos mesas que van, también estamos con ellos en estas jornadas. Lo hemos hecho coincidir porque van más a entrar al parque, entonces, más, vamos a tener influencia de público, más visitantes, y creo que sí, que la gente, un día, y también te digo una cosa, que a vísperas de Navidades está la gente muy solidaria, así que esperemos que también sean solidarios con los perros. Yo sé que las necesidades son muy grandes ahora mismo con las personas, pero que a quien le gusten los animales también puede dedicarle un poquito de tiempo. Por último, Cándida quiso destacar el esfuerzo diario que se realiza desde el refugio para alimentar y prestar atención veterinaria a todos los animales, además de resaltar, como siempre, la labor que durante todo el año desempeña los voluntarios del Buen Amigo. El alcalde, por su parte, hizo un llamamiento a los vecinos de los palacios para que respeten a los animales y asuman la responsabilidad de tener una mascota. Tener un animal no es un capricho, no es un juego, que hay que respetarlo, hay que saber cuidarlo, y que cuando uno se compromete a tener una mascota, pues también conlleva unas obligaciones. Y cuando no se cumplen esas obligaciones, pues tenemos la gran suerte de contar con este equipo de personas y, lógicamente, pues, como todos los años, van a seguir contando con el respaldo total del Ayuntamiento de los Palacios, con la colaboración económica que hacemos y también con otra, que es el cariño que le prestamos como ayuntamiento, manteniendo las instalaciones en las mejores condiciones posibles, que también, lógicamente, pues supone colaborar con manos de obra municipal, porque somos conscientes de la gran labor que realizan. El Partido Andalucista ha invitado a los vecinos al acto de presentación de su candidato a la Alcaldía de los Palacios y Villafranca, que tendrá lugar este próximo viernes 14 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, en el restaurante La Pachanga. Al mismo tiempo, el portavoz andalucista Pedro Amalio Moguer ha pedido colaboración ciudadana para redactar su programa electoral, que derrochará, asegura, ideas, imaginación, unidad, trabajo en equipo y comunicación. Este viernes, a las 20.30 horas, a las ocho y media de la tarde, tendremos la presentación del candidato andalucista a la Alcaldía de los Palacios y Villafranca. Quiero aprovechar estos micrófonos para invitarte personalmente. En ellas intervendrán Manuel Viglerio, como secretario local y, a su vez, secretario provincial, y también nuestro secretario general, Antonio Jesús Ruiz. Además, quiero aprovechar estos momentos para pedirte tu apoyo, porque los andalucistas queremos redactar nuestro programa electoral. Programa electoral en el que vamos a derrochar ideas, imaginación, unidad, trabajo en equipo y, sobre todo, comunicación. Lo dividiremos, perdón, en ocho bloques temáticos. Urbanismo, vivienda, medioambiente, limpieza, parques y jardines, seguridad y movilidad, turismo y comercio, cultura y patrimonio, educación, juventud, deporte y mujer, empleo y emprendedores y el área económica, por último. Ocho bloques temáticos en los que puedes participar, si quieres, de tres formas. Una de ellas vía Facebook, otra de ellas correo electrónico y la última presencialmente en las reuniones que tendremos aquí, en nuestra sede social. Es por ello que los andalucistas pedimos tu apoyo para que participe y para que con tus ideas sepamos que estamos aquí por ti y para ti. Continuamos ya con otros temas. La Asociación Cultural Carnavalesca Palaciega, con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de su delegación de festejos, ha convocado ya el concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero en su cuarta edición. Dicho concurso será de ámbito abierto, pudiendo participar en el mismo todas las agrupaciones que se ajusten a las bases ya publicadas. Las agrupaciones que se inscriban en el concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero se encuadrarán en las modalidades de chirigotas, comparsas o cuartetos. Se admitirán un total de 14 chirigotas, 14 comparsas y 7 cuartetos. En caso de no cubrirse algunas de las citadas modalidades, se admitirán la inscripción en cualquiera de las otras modalidades. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de diciembre. El boletín de inscripción será facilitado por la organización a través de la web del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, lospalacios.org. Las agrupaciones para inscribirse deben abonar en concepto de fianza la cantidad de 50 euros, que se devolverá tras la actuación de la agrupación en la fase clasificatoria. Esta fianza debe ser ingresada en la cuenta cuyo titular es la Asociación Cultural Carnaval Escapalaciega, en la entidad Unicaja. El boletín de inscripción se enviará al correo de la Asociación Cultural Carnaval Escapalaciega, carnavalescapalaciega.com, indicando en el asunto de inscripción, modalidad, título de la agrupación. Se establecerá un jurado compuesto por presidente y secretario único y tres vocales por modalidad. En el concurso, las agrupaciones contarán con un máximo de 30 minutos de tiempo de actuación en escena en cada sesión del concurso en que participen, a contar desde el comienzo de la interpretación de la presentación hasta el final del popurrí. El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero constará de dos fases, clasificatoria y final. En el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández se celebrará la fase clasificatoria los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2015. La final, el sábado 14 de febrero. Las sesiones del jueves 5 y del viernes 6 comenzarán a las 9 de la noche. Las sesiones del sábado 7 y el domingo 8, a las 5 de la tarde. El sábado 14 en la final también dará comienzo a las 5 de la tarde. Pasarán a la fase final tres agrupaciones por modalidad que alcancen en la fase clasificatoria la puntuación mínima de 160 puntos. El jurado estimará la calidad de las agrupaciones y pasarán a dicha final las agrupaciones que mayor puntuación hayan obtenido. Caso de existir empate entre dos o más agrupaciones, en la puntuación global de la fase clasificatoria pasarán a esta fase final aquella agrupación que tenga mayor puntuación en su correspondiente composición. En el caso de que alguna modalidad no se alcance la puntuación mínima, el jurado determinará si el puesto vacante es ocupado por otra agrupación de diferente modalidad. El repertorio a interpretar en esta fase será inédito y distinto al interpretado en la fase preliminar, excepción hecha en la presentación, estribillo popurrí en el caso de chirigotas y comparsas, y tema libre o popurrí en el caso de cuartetos. En cuanto a los premios, se establecen tres por modalidad. En chirigotas, el primero ganará 800 euros, el segundo 600 y 500 euros el tercero. Estos mismos premios se entregarán en comparsas, y en el caso de los cuartetos, el primer clasificado tendrá 500 euros, el segundo 300 y el tercer clasificado será premiado con 200 euros. Por otra parte, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca otorgará una fesi local de 200 euros y un único premio dotado de 100 euros a la copla del Carnaval de los Palacios y Villafranca para la igualdad de género. Continuamos con más asuntos. El proceso electoral convocado en la hermandad de la Veracruz para designar nueva Junta de Gobierno tras la terminación del mandato de José en Díaz Lai, culminaba el pasado viernes con la asistencia de los hermanos para ejercer su derecho a voto entre las dos candidaturas presentadas. Finalmente, la balanza electoral se ha tornado del lado de la candidatura encabezada por Juan Gavira, que volverá a ser hermano mayor de esta hermandad los próximos años. Aunque todavía ha de celebrarse el acto en el que tomen posesión de sus cargos los miembros de esta nueva Junta de Gobierno, ya es conocido el nombramiento de Juan Gavira como el nuevo hermano mayor de la hermandad de la Veracruz. El pasado viernes, durante toda la tarde y hasta las 10 de la noche, la Capilla de San Sebastián dio la oportunidad a todos los hermanos con derecho a voto, estaban llamados 1.829 hermanos, a elegir entre las dos candidaturas presentadas. Finalmente, en las tres mesas instaladas en la Capilla fueron a votar 1.057 hermanos. De estos, Juan Gavira obtenía 579 votos, 452 la candidatura de Antonio Cruzado, 10 votos nulos y 16 blancos. Juan Gavira lleva toda su vida vinculado a esta corporación religiosa, de tal manera que en estos momentos posee el número 130 de antigüedad en la misma. Además, Gavira ya ocupó el cargo de hermano mayor durante la etapa de 2000 a 2007. Según las manifestaciones publicadas en una web cofrade de su propia hermandad, Juan Gavira manifiesta que uno de los pilares básicos del proyecto que llevará a cabo su Junta de Gobierno será culto y caridad, por lo que se comprometen a fomentar la formación espiritual de los hermanos y su participación activa en la misma, enriqueciendo aún más si cabe sus cultos. También pretenden gestionar de manera cuidadosa y sensata los recursos de la hermandad, a seguir conservando su gran patrimonio y a seguir engrandeciéndole la medida de lo posible. En cuanto a los miembros que componen la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, más de la mitad del grupo se trata de gente joven, muchos de ellos que van a trabajar por primera vez directamente con la hermandad. Pero también está la veteranía y entrega de hermanos que llevan toda su vida mostrando fe y amor a los titulares del furraque, como es el caso de Dolores, que de manera honorífica será nombrada teniente de hermano mayor. Por otra parte, el próximo viernes 21 de noviembre, y organizado por la Junta de Gobierno saliente, tendrá lugar el acto de inauguración del retablo de la Capilla de San Sebastián. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández va a acoger el concierto extraordinario que ofrecerá la Escolanía de nuestra localidad, junto a la Orquesta de Cuerda Ciudad de Sevilla, y será el próximo 23 de noviembre. Para asistir a este concierto extraordinario, organizado con motivo de la festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia, las entradas podrán adquirirse en el propio teatro, en la Casa de la Cultura, los jueves y viernes, en horario de tarde, o en su defecto, contactando con alguno de los directores, Enrique Cabello o Juan Manuel Busto. En este concierto extraordinario, que se celebrará en el Teatro Pedro Pérez Fernández, se ofrecerá un amplio programa de obras del que Enrique nos hablaba detalladamente en su visita a los estudios de Radio Unión. Habrá tres números concretamente, solo de orquesta, que son obras de Grieg, de Holtz, y la famosa Oración del Torero de Turina. Luego habrá piezas para solistas. Hará temas de ópera, como puede ser el coro a boca cerrada de Puccini, de The Matterfly, o el coro de niños de la ópera Carmen, de Bisset. Hará también temas de película, como del Señor de los Anillos, o las que ya son especialistas nuestras, de los chicos del coro, que nos las piden en todos lados. Y además, una suite popular, que la ha arreglado Juan Manuel Busto, con obras como El Sereno, o Los Cuatro Muleros, o Los Campanilleros. En esta ocasión, además del concierto, se realizarán unas despedidas muy especiales para la Escolanía Palaciega, ya que algunos de sus componentes se marcharán por razón de edad. En esta visita, Enrique mandaba un mensaje a todos los vecinos para que sean partícipes de este concierto. Yo le insistiría en que, si le gusta algo el canto, que no se lo pierdan porque se van a alegrar. Y antes de marcharnos a publicidad, les hablamos de esta otra noticia. Una veintena de coches de caballo, procedentes tanto de los palacios como de otros puntos de Andalucía, participaron el sábado en la quinta edición de la Prueba Local Amateur de Enganches, organizada por la Hermandad del Rocío de nuestra localidad. Una cita cuya recaudación irá destinada a los trabajos de remodelación de la Casa Hermandad. El Parque de las Marismas acogió una nueva edición de la Prueba Local Amateur de Enganches, que por quinto año consecutivo organizó la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca. Una cita que contó con la participación de veintiún coches de caballos, procedentes tanto de nuestra localidad como de otros puntos de la geografía andaluza, ya que llegaron desde Utrera, Alcalá de Guadaira, Sevilla y Puerto Real, entre otros. Hubo tres categorías en esta prueba. Limonera, que contó con doce participantes, entre ellos el actual campeón de España José Manuel Rodríguez. Tronco, con siete participantes. Y categoría poni, que contó con dos participantes. En Limonera, el ganador fue el balaciego Javier Brenes. En Tronco, la primera plaza la alcanzó Antonio Miguel Repullo. Y en ponis, el ganador fue Francisco Yáñez. Tras la prueba de enganche, se disputaron carreras de cintas a caballo y en mulos. En ambas categorías se proclamó ganador Antonio Adrián Guitita. En definitiva, fue una jornada de convivencia y disfrute a pesar de las condiciones climatológicas. Entre los asistentes también se encontraban los delegados municipales de Recursos Humanos, Rocío Lai, y de festejos José Antonio González. Según ha comentado el hermano mayor del Rocío, Francisco José Barragán, lo recaudado en esta cita se destinará a la continuidad de los trabajos de remodelación de la Casa Hermandad. Unas obras que se esperan finalicen en el menor tiempo posible. Retomamos la edición informativa de hoy después de esta pausa publicitaria, ahora con la actualidad deportiva. El proyecto del Club Deportivo Multisport Fútbol Sala continúa funcionando a la perfección. El pasado sábado logró vencer en Lebrija por tres goles a cinco, por lo que sigue liderando la clasificación tras ganar todos los partidos disputados. Los palaciegos vencieron también en categoría juvenil y cadete. Solo perdió su equipo infantil. Este fin de semana se ha disputado una nueva jornada en las competiciones provinciales de Fútbol Sala. Tres de los cuatro equipos del Club Deportivo Multisport ganaron sus respectivos partidos. No lo tenía fácil el Multisport Senior en Lebrija, donde jugó este pasado sábado. Los lebrijanos son un equipo difícil de vencer en su cancha. De hecho, habían ganado todos los encuentros como locales. Ganó el Multisport por tres cinco y efectivamente no fue fácil la victoria. Los de Lebrija plantaron cara al equipo palaciego, como demuestra el empate a tres que registró el marcador al término de la primera parte. En este periodo debutó el portero cadete del Multisport Daniel Cotto, que tuvo una aceptable actuación. En el segundo tiempo, los palacios se impusieron a Lebrija con dos goles más para dejar el marcador en el definitivo 3-5. Por parte del Multisport, los goleadores fueron David, que marcó dos, mientras José Antonio, Julio y Chicharro marcaron un gol cada uno. Por tanto, el Multisport continúa al frente de la clasificación, con pleno de victorias. La jornada de éxitos la prolongó el equipo cadete, que venció en Pino Montano por 2-10. Los juveniles del Multisport también continúan liderando su grupo. El pasado sábado fue capaz de ganar en la cancha del futuro carmonense por 4-6. Solo perdió el equipo infantil, que también jugó en Carmona. El resultado fue de 5-2. El próximo sábado se disputará una nueva jornada, en la que los cuatro equipos del Multisport jugarán como locales en el pabellón José Moral de los Palacios. Y pocas veces en la temporada podemos celebrar un pleno de triunfo como el que se ha producido este fin de semana. No lo tenían fácil los equipos palaciegos, pero la Liara logró vencer al líder, el Torre Reina. Los palaciegos, o los palacios, goleó al Benacazón, mientras que el Mosqueo vencía en Torre Blanca. Solo el Maribáñez perdió su partido ante el líder de su grupo, el Ibarburu de dos hermanas. La jornada comenzó por la mañana con un partido de gran importancia para la Liara Balompié. Los verdiblancos se enfrentaban al líder del grupo, el Torre Reina, después de tres jornadas sin conocer la victoria. La Liara presentaba una novedad importante en su alineación. Se trata de Félix, que debutó en esta temporada. El delantero verdiblanco solo necesitó cinco minutos para marcar los dos goles de la victoria de la Liara. El triunfo se basó además en una entrega total y en defender su portería con mucho acierto. Con esta victoria, la Liara Balompié vuelve a ver la zona de ascenso más cercana, de la que está ahora a cuatro puntos. Por la tarde, en el municipal San Sebastián, los palacios Club de Fútbol también venían de una racha negativa y necesitaban la victoria para salir de la zona de descenso. Los palacios vencieron al Benacazón por cuatro goles a uno en un gran partido, tal vez en el mejor de la temporada. Y eso que los visitantes se adelantaron en el marcador. Pero ese gol en contra es por llevar a los palacios, que empató antes del descanso, gracias a un buen gol de Israel. La segunda parte fue espectacular por parte Palaciega, que consiguió tres goles más por medio de Tete, Francis y Juanfri. Con esta victoria, los palacios logran salir de la zona de descenso. La agrupación deportiva Mosqueo venció por 0-2 en Torreblanca al Club Deportivo San Antonio. No fue una victoria fácil, ya que los palacios alinearon un once de circunstancia debido a las sanciones y lesiones que arrastraban para esta jornada. La entrada de Juan Romero en la segunda parte fue decisiva, puesto que asistió a Iván Rodríguez en el primer tanto y consiguió marcar el definitivo 0-2. El Mosqueo suma su quinta victoria consecutiva, además dejando su portería a cero, lo que le ha reportado situarse en la parte media-alta de la clasificación. El Atlético Maribáñez perdió en su terreno ante el líder del grupo, el Ibarburu. Los nazarenos no tuvieron problemas para vencer por 0-4 a la vez que deja a los palaciegos en la penúltima posición de la tabla. Bueno, pues pleno de victoria para nuestros equipos palaciegos. Momento ahora para la previsión meteorológica. Mañana martes tendremos cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, sin descartar que lleguen a ser localmente fuertes y con tormenta tendiendo a remitir durante la tarde. Temperaturas nocturnas en aumento, diurnas sin cambios. Vientos del suroeste con rachas muy fuertes tendiendo a amainar durante la tarde. Aquí les dejamos más información ya mañana. Que pasen muy buenas noches.